Venimos a pedir una reunión por segunda vez al Presidente del Consejo y a la Comisión de Transporte para fijar la posición como usuario ante los anuncios ya casi eminentes de un incremento en las tarifas de servicios públicos. En ese aspecto nos han dicho que mañana a las 11 de la mañana nos van a recibir para saber la postura del usuario. Pero adelantándole a los usuarios de la provincia de Tucumán, les decimos que desde nuestra organización nosotros no estamos aceptando ningún incremento en las tarifas de los servicios públicos. Los motivos son los siguientes, si es, a pesar de que no hemos analizado el estudio de costos que tiene, la situación de crisis la estamos soportando todos, usuarios, empresarios, concejales y todo. La incertidumbre es la misma y creemos que hasta marzo no va a haber un panorama claro. Así que consideramos que es temporáneo, si lleva, perdón, no oportuno, digamos, un incremento que el Consejo tenga que sesionar extraordinariamente, por otro lado un incremento nos parece muy mal por parte de nosotros. Así que vamos a fijar esa postura. Y en cuanto a los empresarios, la verdad es que tenemos mucha falencia en el servicio. Ustedes saben que las frecuencias de horario no se están respetando, que hay colectivos que andan en muy malas condiciones. Ustedes saben perfectamente que no se ven muchas inversiones y que de alguna manera otorgarle otro incremento sin saber si van a quitar el subsidio o no, está esperando que en cualquier momento vuelvan a pedir ajuste de tarifa. Así que consideramos inoportuno, lo mismo vamos a seguir en la ronda de diálogo nosotros con los empresarios con esto para fijar nuestra postura como usuarios. Los empresarios se están amenazando con reducir el servicio si no le dan aumento y esto perjudicaría también al usuario. ¿Cuál es la posición de ustedes ante esto? Bueno, nosotros creemos y hemos dicho bien claro, ellos reciben un subsidio económico por cada unidad declarada y reciben también subsidio por el combustible y otros beneficios. Al que no le convenga tener la empresa, así es, al que no le convenga tener la empresa y prestar servicio y bueno, presenten en el municipio o si es en la provincia de Tucumán y dejen que maneje otra empresa. Si están perdiendo, bueno, yo tengo que hacerme un lado. No, tampoco creemos que sean solidarios y más. Nosotros nunca hemos podido analizar. Para que usted tenga una idea de cómo maneja. El estudio de costos que ellos hacen, en algunos casos no lo manejan lo que yo, pero ustedes ven, ellos hacen estudios con modelos ideales, con coches que tienen calefacción, que tienen aire acondicionado, que tienen gomas, gomas cubiertas que son de 100.000 kilómetros. Estamos hablando del estudio de costos, lo hacen como si fuera ideal el servicio. Y ustedes saben que no es, que son coches con antigüedad, que son gomas gastadas y recapadas. Es decir, si vamos a hacer rubro por rubro el estudio de costo, vamos a ver quién tiene razón. Así que no vengan con esa excusa. Si les hace falta ajuste, que lo hagan. Y si no, y si no les da la empresa, bueno, denle lugar a otro. Hay muchos que tienen interés en explotar servicios.